Esta noticia dice que los jueces alertan sobre la permisibilidad de la Fiscalía con Begoña Obez. ¿Podría crear lagunas de impunidad? Ahora se la ha puesto usted como se la ponía a Felipe II. Que los jueces digan que la Fiscalía están defendiendo al reo es el colmo de los colmos cuando la Fiscalía representará al Estado y lleva la acusación del Estado. Iba a decir que el trampo no va más de que el sistema no funciona, pero vamos a ver. Y lo vemos con otra frase. No voy a repetir tampoco la frase manía de quién depende la Fiscalía. Ya lo sabemos. Pero lo que denota todo esto es la destrucción del Estado de Derecho. Que eso sí que es lo grave. Las instituciones están rotas, están reventadas. El Estado de Derecho como tal en España no existe. Y eso nos tiene que hacer a todos preocuparnos muchísimo. O sea, tenemos que trabajar para regenerar las instituciones o por lo menos, no sé, hacer que funcionen de otra manera. Y hay que revisar el todo de arriba abajo porque hemos visto, y aquí lo estamos comprobando, que es que cuando alguien quiere reventar la Constitución, y yo creo que empezó cuando Podemos llegó al poder, usó el sistema para destrozar el sistema. Entonces tenemos que pensar que a lo mejor este sistema está creado o estaba creado de una forma para una generación diferente a la nuestra, probablemente, donde incluso tenían más ética y más valores que nosotros. Y me da igual que fueran gente de izquierdas o gente de derechas, que tenían más alturas de miras, y hoy en día la propia Constitución probablemente no esté preparada para aguantar esto y esta forma de actuar de estos políticos de hoy en día. Con lo cual, la Fiscalía lo que tenemos que hacer es separarla por completo... Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, el fiscal general de Estados Unidos lo dice el presidente. Claro. Ya, pero cuidado, cuidado. Más que el sistema es la... Pero los fiscales... El sistema no es bueno o malo, sino que las personas hacen que el sistema se pudra o no. O sea, porque claro, los fiscales tienen una carrera política en Estados Unidos, ¿eh? Por supuesto. ¿Y aquí no? Pero aquí el fiscal... No, aquí el fiscal de Madrid... No, pero es un funcionario. Es un funcionario que se puede negar, no va a perder su puesto de trabajo, y se puede negar a obedecer normas que vayan contra la ley. O sea, un fiscal no puede estar actuando como un cipallo, como un perrito falde. Y un político. No, no, pero quiero decir... Jesús Ángel y un policía... No, no, por supuesto. Pero por eso, o sea, un político sí, porque si no puede perder su puesto. Pero el fiscal no, porque es un funcionario público. Entonces no es el sistema, es el fiscal que está podrido por dentro. Pero voy más allá con la noticia, si me lo permites. Porque, claro, estamos hablando del juez, del fiscal, pero yo, vamos, leía el otro día una noticia. El juez pide contabilizar las visitas del fiscal para interesarse por el caso de Begoña Gómez, entrecomillado, son frecuentes e inusuales. Tú has dicho la frase, de quién depende la fiscalía, es muy manido, pero que hasta el propio juez pida contabilizar cuántas veces va el fiscal, porque le resulta raro... Quizás hay una cafetería buena allí y va a desayunar todos los días, ¿no? Quizás no las casualidades de la vida, pero la realidad, pues al final, pone negro sobre blanco de que el Estado, en este caso, está defendiendo a la mujer del presidente, pero porque es normal y porque es lo esperable, después de todos los comentarios de Pedro Sánchez... Y el ministro ha pedido que se archive, ¿eh? Y el ministro ha pedido que se archive. Efectivamente, hemos visto todo lo que ha ocurrido con Dolores Delgado en la fiscalía del Estado. Hemos visto lo que ha ocurrido en el Tribunal Constitucional, que el propio ministro se tuvo que abstener en las resoluciones porque había participado de ellas. Hemos visto cómo ha intentado controlar el Constitucional. Hemos visto cómo ha retorcido una ley que hasta él mismo y la vicepresidenta del gobierno y varios de los ministros actuales decían que era inconstitucional. Y hoy hemos visto cómo se aprobaba en el Congreso de los Diputados. Entonces, ¿cómo no va a hacer eso? ¿Cómo no va a hacer eso? Esto es lo menos grave de todo lo que ha hecho y de todo lo que ha aprobado. Entonces, no nos debería de sorprender para nada que la Fiscalía y la Abogacía del Estado trabajen para defender a Begoña Omed de la mejor manera posible, porque es lo esperable.